¿O qué más tiene el premio? ¿Y esto? ¿Y esto? Cuando a un niño no lo dejan jugar con sus amigos Cuando a un ave le han robado el nido con sus hijos Así me siento yo, perdí mi libertad Pues cometí un error y hoy lo tengo que pagar Estando sin trabajo y viendo a mis hijos sufriendo Encontré la tentación en la que fui cayendo Pero tonto fui, mi dignidad perdí La ambición por el dinero hoy me trajo aquí Perdí mi libertad Hoy me siento tan solo, solo en mi prisión Mis amigos donde están De mí ya ni se acuerdan, no vienen por aquí Solo le pido a Dios Que no me desespere Silento es el reloj Cuánto año no salir Regresar de nuevo a casa, abrazarlos y reír A mi madre, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos Que Dios me los bendiga Por venir cada domingo Me da tanta alegría verlos por un momento Cuando los veo llegar lloro de contento Nunca miren a un preso Nunca miren a un preso como a un animal extraño Una ira, un impulso, en algo se nos fue la mano Pero pronto saldré Y aunque me equivoqué Voy a mostrarle al mundo Que soy hombre de bien Perdí mi libertad Hoy me siento tan solo, solo en mi prisión Mis amigos donde están De mí ya ni se acuerdan, no vienen por aquí Solo le pido a Dios Que no me desespere Silento es el reloj Cuánto año no salir Regresar de nuevo a casa, abrazarlos y reír